Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a ver un cálculo combinado. Bueno, mucha paciencia, tranquilidad, paso a paso. Empecemos por el principio, la raíz cuadrada es 0,1 periódico. Bueno, a ver, esto es raíz cuadrada, como es 0,1 periódico, fíjate que colocás la única cifra que hay, que es 1, porque, digamos, vos colocás la cifra que tengas, le restás lo que no es periódico, pero acá lo que no es periódico es 0, así que le restás 0, te queda 1, y lo dividís por tantos 9 como posiciones periódicas tengas, como tenés una sola, es un solo 9. Después viene menos, abramos el corchete, y empecemos. Un tercio elevado al cuadrado, claro, es un tercio por un tercio, 1 por 1, 1, 3 por 3, 9, es un 9. Esto hay que dividirlo por un medio al cuadrado, un medio por un medio, 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, y esto hay que multiplicarlo por 1,5. Número decimal, corres la común lugar, te queda 15, y lo dividís por 10 por haber corrido la común lugar, claro, 15 dividido 10 te da 1,5. Bueno, después tenemos menos y un paréntesis, ojo que vamos a resolver esta suma por común denominador, el común denominador, el mínimo o múltiplo entre 2 y 3 es 6, 6 es el menor número que es múltiplo, tanto de 2 como de 3. Bueno, hacemos 6 dividido 2 te da 3, multiplicado por 1 te da 3, más 6 dividido 3 te da 2, por 8, 16. Por eso muchas veces, cuando hacemos esta cuenta, decimos, bueno, 6 de común denominador, hacemos este por este, 3 por 1, 3, este por este, 8 por 2, 16. Más 0,5, bueno, claro, corres la común lugar, y por haber corrido la común lugar, esto es decimal, o sea que 5 sobre 10, 5 décimos es 0,5. Cuando es decimal, directamente corres la coma, lo que sea necesario para que te quede un número entero, y lo dividís por 10, por 100, por 1000, según cuantos lugares hayas corrido la coma. Todo esto cerramos corchete, que de elevado al cubo, más 2 tercios. Sigamos. Esta raíz cuadrada la podemos resolver, 1, 0 es una división, 1 dividido 9, y la raíz cuadrada es distributiva con respecto a la división. La raíz cuadrada de 1 es 1, y la de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Bueno, vamos a ver qué hacemos con todo lo que nos quedó acá. Fijate que tenemos una división, tenemos un noveno, para dividir, ¿sabés qué haces? Multiplicás por este invertido. El 4 va arriba, el 5 va abajo. Y acá tenemos 15 décimos, 15 décimos lo puedo simplificar, si yo al 15 lo divido por 5, me quedan 3. Y si al 10 lo divido por 5, me quedan 2, o sea que quedó 3 medios, ¿no? 3 medios. Claro, en realidad fijate que 3 medios es 3 dividido 2, la mitad de 3 es 1,5, ¿no? Bueno, menos, acá qué nos queda, 16, 17, 18, 19, 19, 19 sextos. Cierro, no, no cierro nada, hay que sumarle 5 décimos. Ah, bueno, pará, 5 décimos lo podemos simplificar, hagámoslo. Vamos a borrar, porque había puesto 5 décimos. Al 5 lo divido por 5, me quedan 1, al 10 lo divido por 5, me quedan 2, y esto quedó 1 medio. Claro, 1 medio es la mitad de 1, ¿no? Y la mitad de 1 es 0,5. Todo esto va elevado al cubo y más 2 tercios. Sigamos, acá nos quedó 1 tercio menos, abro corchete, y vamos a empezar a ver qué podemos hacer con esto. Fíjate que todo esto es un término, ¿no? Todo esto es un solo término. A esto hay que restarle este número y sumarle este. Bueno, pero en este término podemos tranquilamente simplificar, mira. 3 y 9, los 2 se los puede dividir por 3. Al 3 lo divido por 3, me quedan 1, al 9 lo divido por 3, me quedan 3. 4 se puede simplificar con 2, ¿eh? Porque al 4 lo divido por 2, me quedan 2, al 2 lo divido por 2, me quedan 1. Entonces me quedó 1 por 2 por 1, 2. Y en el denominador me quedó 3 por 1, 3. Después tenemos menos 19 sextos más 1 medio. Ahí está. Todo esto al cubo y más 2 tercios. Bueno, fíjate que acá tenés 1 tercio menos lo que diga el corchete más 2 tercios. Bueno, 1 tercio más 2 tercios es 3 tercios, ¿eh? Si yo sumo 1 tercio más 2 tercios son 3 tercios. Y 3 tercios es 1. O sea que nos quedó 1 menos lo que diga este corchete que hay que elevarlo al cubo. Pero hay que hacer esta suma resta, ¿no? Como un denominador, ¿y lo único que hay? 6. Bueno, tranqui, ¿eh? 6 dividido 3 me da 2 por 2, 4. Menos. 6 dividido 6, por supuesto que 1, por 19, 19. 6 dividido 2, 3, por 1, 3. Bueno, más, ¿no? Más 3. Todo esto va al cubo y hay que... Ah, el 1 ya está, ya lo puse acá. Bueno, a ver, qué malo que estoy haciendo cuentas, por favor. Qué malo que soy. 4 y 3 son 7. 7 menos 19 es más conocido como menos 12. O sea que nos quedó... Vamos a poner igual acá, igual acá. 1 menos... Y acá nos quedó menos 12 sextos elevado al cubo. Pero claro, 12 dividido 6 es 2. O sea que nos quedó 1 menos... Ya puse un paréntesis, ¿viste? Ya no valía la pena seguir con el corchete. Bueno. Menos 2 al cubo es menos 8. O sea, este menos 2 al cubo es menos 8. O sea que nos queda 1 menos menos 8. Menos con menos es más. O sea que nos quedó 1 más 8, que es ni más ni menos que el número 9. Gente linda, espero haber sido claro. Dentro del canal, listo de reproducción, cálculos combinados, hay cientos de ejemplos. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.